Bien señores, estamos de regreso, esto es matinal, damos la bienvenida a nuestra invitada del día, se encuentra con nosotros Idenia Doñé, diputada de la provincia de San Cristóbal por el Partido de la Liberación Dominicana, miembro de la Comisión Permanente de Educación y de la Comisión de Energía y Minas, diputada, bienvenida, un placer tenerla con nosotros. Buenos días Laura, buenos días Percio, buenos días Caminero y buenos días al país, gracias a ustedes, primero a Dios por permitirnos estar aquí en esta mañana y luego a ustedes por dar nuestra oportunidad en su medio. ¿Sabes que cuando leía esta notita que nos ponen aquí de sus funciones, que Laura la ha mencionado ahora, miembro de la Comisión Permanente de Educación y miembro de la Comisión de Energía y Minas, me preguntaba, bueno, ¿qué se puede hacer desde la Cámara de Diputados por la Educación? que es un tema que la tenemos sobre la mesa, que lo tenemos pactado, que ahora estamos tratando de recuperar el Pacto por la Educación. Y en el caso de Minas, que es parte de una riqueza que tenemos ahí, que siempre vive como en conflicto, en indefinición de qué es lo que vamos a hacer realmente con eso. ¿Qué hacen ustedes de esa comisión? Fíjate, en la Comisión de Educación nosotros, yo soy maestra, Percio, duré 30 años en la escuela, de verdad que la educación dominicana, yo quiero que cada día sea una educación de calidad. Son sueños que nosotros lo queremos convertir en realidad. Pero desde la Comisión nosotros trabajamos e impulsamos proyectos y leyes que benefician al sector. Cuando yo fui diputada, periodo 2006-2010, y impulsé la modificación a la ley, y ahí tenemos la nueva ley de educación, la 451-08, que verdaderamente logró conquista para el sector. Y de esa manera, por eso ustedes han podido observar que después de esa modificación, ya todo el mundo quisiera ser maestro, porque hay otro nivel. Antes, recuerden que aquí estuvimos en la época de los 80, que era la década perdida en educación, los maestros se iban a Estados Unidos, renunciaban, ¿por qué? ¿Habían incentivos para que los estudiantes fueran a estudiar magisterio? Sí, en esta modificación sí, hay mucho incentivo que motiva. Por eso yo te veo jóvenes estudiando educación, y volvieron las aulas de las universidades a llenarse de aspirantes a maestros, y hoy son maestros con otro nivel. Hay otro nivel realmente, porque el examen reciente en el concurso que realizó el Ministerio de Educación, el altísimo porcentaje de reprobados nos lleva a pensar si realmente hay un nivel más alto a nivel de los maestros que están siendo contratados y que están ingresando a las universidades. Bueno, mira, déjame decirte que yo a veces no compartía como maestra esa evaluación, porque después de una persona pasaba por una universidad, ustedes fueron a una universidad ahora, y gracias a Dios ustedes están ahí, gracias a maestros, a esos maestros que quizá hoy muchos condenan, pero están ahí porque ustedes pasaron por esa mano. Lo que pasa con estos concursos, que estos concursos lo hacen con intereses marcados, y cuando se hacen con intereses marcados, los resultados no son tan lo esperados. ¿Intereses para qué? ¿Intereses políticos? Intereses políticos, porque si tenemos una demanda de 5.000 maestros y tenemos 50.000 en bancos, vamos a elegir 5.000, y para no dejarlo todo ahí, de que ya puedan ir a las aulas, lo más fácil es reprobarlo. Profesora, en estos días nosotros presentamos un documental, se llama Trujillo después de Trujillo, y en ese documental, entre las personas que hablan está el profesor Roberto Casas, que es el director del Archivo Nacional del país, y él decía que la educación dominicana es un desastre, así la calificaba, e incluso le quitaba todo reconocimiento a los esfuerzos de que la estamos mejorando, la estamos mejorando, y él dice que ese desastre tiene que ser una de nuestras prioridades. Yo estoy de acuerdo, y comparto un 100% de que tenemos que mejorar la calidad de la educación de la República Dominicana. Usted puede ver ahora mismo, cuando nosotros tenemos que competir en países, y cuando vemos que nosotros de 30 países tenemos que estar en el 28 o en el 29, a veces no sé. A veces porque no hay sitio más abajo. Y porque no hay otro más abajo, porque el que nos queda debajo es Haití. Entonces yo entiendo que la educación sí, pero que la educación solamente queremos culpar a los maestros y a las maestras dominicanas. Y la educación también tenemos que culpar a los padres. Hay una parte de la responsabilidad de la educación que viene desde el hogar. Y ustedes se preguntan que por qué. Tenemos estudiantes hoy día que desafían a los maestros en las aulas. Entonces no podemos tener una educación de calidad cuando tenemos jóvenes que desafían a sus maestros. Que van a la escuela. Que la golpean y maltratan. Y la maltratan. Pero donde se están quemando los estudiantes es en matemática y lectura. Cosas que enseñan los maestros, no los padres. Sí, pero ya son contenidos. Y eso es precisamente lo que se evalúa en el plano internacional. Sí, y eso es lo que se evalúa. Y yo estoy de acuerdo que nosotros tenemos que tener maestros de calidad. Que tenemos que abogar de que las universidades saquen mejor formado a los maestros. Pero eso es parte de la mesía. Entonces tiene que revisar más el currículo. ¿De qué se está enseñando? ¿Pero qué es lo que se necesita entonces? Porque se necesitaban fondos y ya vamos para 10 años con el 4%. Con el 4%. Ahora tenemos la crisis de la abundancia. Y ahora hay aulas, se necesitaban más maestros y salarios más altos para los maestros. Y en ese rato que tienen un salario mucho más alto. ¿Qué es lo que se necesita? Maestros más dedicados. Que se dediquen. Porque de verdad a veces ellos tienen compasión. Que lo hagan por vocación. Porque sienten que van a enseñar. Porque antes había maestros que enseñaban. Ustedes pasaron por manos de maestros que enseñaban y que se preocupaban. Los maestros ahora piensan más que en educar en un salario, un alto salario para el sostenimiento personal. Más que para enseñar a los estudiantes. Precisamente porque tenemos maestros, maestras, que lamentablemente solamente van por el buen salario que perciben los maestros dominicanos. Dicen, bueno, ¿cuál es la carrera que mejor está pagada? La educación. Ustedes pueden ver que hay ingenieros que están dando clase hoy en las aulas. Que hay abogados dando clase en las aulas. Que hay contadores que se han ido y hacen un curso, una habilitación docente y ya están en las aulas. Entonces, si no. ¿Usted está activa en las aulas? No, yo no estoy activa. ¿Usted ya se dedicó más a la política? No, no, 30 años. Ah, bueno, usted cumplió sus 30 años y ya está pensionada. Sí, sí, ya estoy jubilada en educación. Por ejemplo, San Cristóbal ha tenido tradicionalmente algunos potenciales en materia de educación. Por ejemplo, está el colegio Loyola que incluso ha pasado. Y la calidad. Mucha gente con calidad, muchas figuras públicas, incluso la presidencia de la República han pasado por Loyola. Había un liceo vocacional de música que lo cerraron, quedó después, lo recuperaron. No sé si está funcionando con el mismo bien. Pero muchos de los grandes músicos dominicanos salían de esa escuela. Y sin embargo, es algo que fuimos perdiendo en el tiempo. Fíjate, con respecto a Loyola, no. El Instituto Politécnico Loyola se mantiene y mantiene la calidad de la educación y de los profesionales egresados del Instituto Politécnico Loyola. Y se ve que salen técnicos y todas las empresas quieren un empleado del Instituto Politécnico Loyola. Y salen con formación, con disciplina, preparados a competir con los nuevos tiempos. ¿Y qué hace Loyola que nosotros no podemos hacer en las escuelas? Claro. Porque a lo mejor ahí no encontramos la respuesta. Y déjeme decirle, hay maestros, maestras que trabajan en Loyola y trabajan en escuelas. O sea que no solamente dedican el tiempo al Instituto Politécnico Loyola. Así que dan en Loyola y dan en las escuelas públicas. Y están en las escuelas públicas. Y dan lo mejor de sí en el Instituto Politécnico Loyola. Diputada, entramos en San Cristóbal. San Cristóbal es una provincia que le da agua a la capital. Pero también hay muchos problemas medios ambientales ahí. ¿Cómo está la situación en la provincia? Que sobre todo ahora que el país lamenta la muerte de Orlando Jorge Mera, que era ministro de Medio Ambiente. Pero eso es un problema latente. Que el que viera, el que estaba, el que estará, tiene que enfrentar. ¿Qué tipo de cosas tiene que enfrentar el que venga a sustituir a Orlando? Bueno, Caminero, lamentamos ese hecho. Todos, esto lo ha dejado conternado al país, a nosotros mismos, de verdad que sí. San Cristóbal, ustedes saben, es verdad que le da el agua a la ciudad. Pero asimismo, en la parte de la minería, que es una minería irresponsable. Ustedes, si se visitan a San Cristóbal, a ver cómo se está. ¿Qué tipo de minería se está ejerciendo para que los amigos televidentes estén al tanto? En San Cristóbal. De depredación. Depredación. De los ríos. De los ríos. ¿Ustedes conocen el río Onigua? ¿Verdad que sí? Sí. Se lo conoció por muchos años. La grancera, ¿ustedes se refieren? Sí. Ese es el río Onigua, hoy, es hoy o nada más. Yo soy del distrito municipal de Altodamas. Y tengo que, desde los viernes hasta los lunes, vivo en el distrito, permanentemente. Altodamas es hacia la cordillera central. Hacia la, cuando usted va para la toma, usted ha ido a la toma. Más o menos, tengo idea. Pero déjeme decirle. Tienen buen clima. Que hay un puente. Hay un puento que le hicieron nuevo. Y si ese puente, si sigue trayendo tanto material de ahí, así va a desaparecer ese puente. Porque, de verdad, cuando llueva, no va a haber forma de que pueda sostenerlo, porque lo estaban excavando. Entonces, nosotros, de verdad, que lo que, yo soy una defensora del medio ambiente, porque me duele. Yo digo, y mis nietos, mis nietos, si seguimos así con esa destrucción del medio ambiente, de verdad que estamos peligrando todos, porque a veces, ustedes quizás dicen, bueno, porque yo no vivo en San Cristóbal. No tengo por qué defenderlo. Al final, no solamente perjudica a San Cristóbal. Entonces, es el río Nidua. ¿Y el río Nisau? Igual manera, está de igual forma de extracción de materiales. ¿Cuántas granceras están en San Cristóbal extrayendo materiales? Tenemos las de las que están en el río de Jaina también, que pertenece a San Cristóbal. Habría que contarlas. Sí, habría que contarlas, porque estas comienzan desde Palavé. No se conoce ese municipio. Pero tenemos casi en todas las saladeras. Igual en el río Nisau, que ahí es donde la grancera es verdaderamente... Porque tiene que haber una convivencia con lo que es los materiales de construcción para el desarrollo del país, pero en aquellas minas, en aquellos lugares donde se puede extraer para beneficio, pero no dañando el medio ambiente. No, porque yo le decía en un programa en estos días que fui, yo no me opongo a la minería. Hay países que se han desarrollado con la minería, pero con una minería responsable, no una minería irresponsable. Ustedes han ido a Cambelén. Ustedes deben saber que ahí es una minería irresponsable también, que se está en estos momentos. Porque la extracción de material, hay una ley, hay un protocolo de que cumplir. Además, la misma ley te dice cuáles son las sanciones para el que viole la ley. Profesora, San Cristóbal está celebrando el Bicentenario y en estos días tratamos un poco de identificar el inventario de acciones, de cosas que necesitaría San Cristóbal para recuperarle muchos de los aspectos que a lo mejor hemos ido deteriorando y cosas que por la realidad actual habría que agregar. Usted que está metida en la política y que posiblemente ha escuchado muchas cosas, ha visto muchas cosas. ¿Qué es lo que podemos hacer por San Cristóbal? Por San Cristóbal hay que hacer muchos, no solamente una fiesta, una celebración de un Bicentenario. Lo primeramente que San Cristóbal tiene que estar, ahora mismo hay un tema que no está agobiando bastante, que es la parte del transporte dentro de la ciudad de San Cristóbal. Si usted entra a San Cristóbal, ahora mismo es un caos, porque no hay un ordenamiento vehicular. Todas las calles congestionadas, tú no te puedes movilizar. O sea, yo no creo que, claro, vamos a celebrar el Bicentenario de los 200 años, pero los 200 años de qué, tenemos que ser también, exhibir logros, avances. Y yo creo que tenemos que empezar. Yo le decía que yo estaba de acuerdo, pero que empecemos organizándonos. Si antes, en San Cristóbal, tú ves que de aquí, de Santo Domingo, la gente iba a los domingos a comer pastel en hoja, no sé si ustedes llegaron a ir, que era algo de la atracción de San Cristóbal, que a la gente le gustaba ir. Ah, vamos a ir a San Cristóbal. Ya hoy la gente dice, ¿a qué voy si no tengo ni dónde conseguir un parqueo? Y esas son las cosas en las que nosotros tenemos que preocuparnos para poder atraer turistas. ¿Y las costas sur ahí? Tenemos la playa que está, Palenque, la playa de Palenque y la de Najayo. Tenemos la parte de la Loma de Cambita, que ustedes saben que son también muy atractivas y a la persona le gusta visitarla. Pero tenemos que crear las condiciones. Y la parte de montaña también. Esa es la parte de Cambita. Esa es Cambita, ¿verdad? Sí, esa es Cambita, la parte de la montaña. Por ahí tenemos la colonia, están los cacaos, toda esa parte a la persona le gusta visitarla. Un amigo de San Cristóbal, que en estos días en un artículo describió muy bien esa zona de la parte del pie de la cordillera, pues lo contaba como un periodo de vacaciones siendo él un niño, ¿no? Y describía cómo había modificado todo eso. Y obviamente ahí parece que hay un buen potencial, no solo turístico, también agrícola. Hay un potencial agrícola, aparte del turismo, sabe que ahí es la parte donde se está ahora mismo la producción de aguacate, que en Cambita es donde más San Cristóbal tiene esa. Pero es la zona agrícola más importante del mismo, provincia de San Cristóbal. Pero San Cristóbal está creciendo de manera desordenada. ¿No hay un plan de ordenamiento territorial? ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Usted parte de las autoridades como diputada? Sí, gracias. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Y desde el ayuntamiento, en mi momento, hemos debatido de que el ordenamiento territorial es una necesidad en San Cristóbal. ¿Por qué no podemos seguir creciendo desordenadamente? El síndico actual, él ha hecho varios encuentros para ir a José Montazzi, para ir organizando. Y tiene propuestas para empezar a organizar el transporte, porque hay que empezar por muchas, no solamente ordenar que no se construya aquí, son muchas las cosas que hay que ordenar. Hay que empezar por el mercado. Ya yo entiendo que ese mercado no debería estar ahí donde está, que debíamos sacarlo dentro de la ciudad de San Cristóbal. Ese mercado debe estar alojado afuera de San Cristóbal. No el que se quemó, sino el que se construyó para sustituir el quemado. Exacto. ¿Eso está funcionando? Está funcionando. En San Cristóbal igual, el del municipio adentro. ¿El viejo está funcionando? Claro que sí, de igual manera. Pero ya no, hay que entonces trasladarlo para otro sitio. Trasladarlo, hay que trasladarlo. Hay que ir con mano dura para trasladarlo. De verdad que es porque usted hace mucho que no va a Caminero. Usted antes visitaba San Cristóbal. Mucho, mucho. Pero visítenlo para que entonces usted después no diga. San Cristóbal está convertido ya en un burgués de la ciudad. No, no, no. Yo nací, oye bien, yo reviví con mi nacimiento en la capital, pero estoy orgulloso de mis orígenes de las charcas de Azo, pero estoy enamorado de San Cristóbal. Ah, qué bueno. Sí, porque yo soy amiga de Caminero hace mucho tiempo, compartíamos, por él iba mucho a San Cristóbal. Pero ya Caminero. Yo soy un hijo a usted, pues, amigo. Ya él como que no quiere ir, pero vamos a organizarlo todos. No, no, yo voy, yo voy. También las sugerencias de ustedes son importantes para San Cristóbal, porque no solo nosotros. Pero señora, ¿cómo está funcionando la seguridad, por ejemplo, de la ciudad? Bueno, igual que en el país, la seguridad, tenemos una inseguridad ciudadana a nivel nacional, que no, San Cristóbal no se queda ausente de eso, y hasta le puedo decir en los campos que antes no se veían de que atraco a la una, lo estamos observando que a las dos de la tarde camino, personas que se movilizan ya tienen temor en el mismo campo, jóvenes que salen de la escuela. O sea, que la inseguridad es un tema a nivel nacional que San Cristóbal también está incluido. Bueno, muchísimo. Y seguimos ahí de igual manera, con esa inseguridad ciudadana a la que nosotros verdaderamente como legisladoras llamamos a que le pongamos un alto a la seguridad ciudadana. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, diputada. Le doy un abrazo a San Cristóbal. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, Laura, miradora de cada uno de ustedes siempre. Y de Laura, que siempre está igualita y se mantiene como una bebé. Por eso que usted me ve al lado de ella aquí. Esa es la reina del grupo. Para robar energía. Sí, sí. De la buena. Gracias, diputada, por estar con nosotros. Despedimos a Idenia Doñé, diputada de la provincia de San Cristóbal, por el Partido de la Liberación Dominicana, miembro de la Comisión Permanente de Educación y de la Comisión de Energía y Minas de Semiciclo. Gracias por la sintonía también a todos ustedes. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!